Bazucas, granadas, chaletas, santo y balas, blindajes, las calles, en camionetas Sin placas cobrando las cuentas y deudas pendientes Raite a domicilio, les llevo la muerte Y así en pedacitos colgados de un puente Comando y dirijo a toda mi gente Esa lista negra en mis manos la tengo Ubico a la presa y ondeado metiendo Que al mal de sereno lo agarro un besito Pa' que me dé tiempo a sacar el cuchillo Lo tiro en un pedo y una casturina Resalte el mensaje Ajuste sin sunsa Al 300% voy con el padrino Y al tiro los plebes y mi compachino El macho y los que conforman su gavilla Atacando de frente estilo Pancho Villa Toda la plebada hacemos una empresa Ajuste sin sunsa Socio al MZ Y que no se olvide señores mi lema Los niños no tienen la culpa de nada Grandes contra grandes que están enredados Me voy me despido rumbo pa' los llanos Con mi pecherón y cuchillo en la mano Con papá soy Manuel Y de apodo el ondeado Música